Muy buenas tardes a todos, en esta nueva oportunidad quiero decirles lo siguiente, mi nombre es Jonathan Arboleda, los que no me conocen, soy líder activo de la empresa Libertad Financiera, llevo 7 meses y medio trabajando con esta excelente plataforma, representando desde la ciudad de Medellín a Colombia, estamos internacionalmente por muchos países y esta es la invitación para que tú también hagas parte de este sistema, yo llevo 7 meses y medio y he generado más, de 17 millones de pesos colombianos, estos son más o menos 4 mil 500 dólares y ustedes que están viendo los estados de esas personas que están ahí mostrando a diario, el trabajo que hacemos nosotros es porque son personas que están trabajando a diario, están arduamente trabajando desde casa para tener ingresos y así como nosotros usted también lo puede hacer, no escuchen malos comentarios que hay por ahí, que Libertad Financiera tal cosa, que es mentiras, nada, esto es real, lo decimos las personas que más estamos ganando en ese sistema, esto si funciona, hay que tener dos cosas, dedicación y disciplina para que tú puedas tener grandes resultados, así como nosotros y como otros compañeros que también están logrando tener buenos resultados, así que no lo esperes más, no lo pienses más y tú que eres activo, ponte a trabajar porque Libertad Financiera si funciona, pon a trabajar tu celular, pon a trabajar tu celular, toma acción, empieza a hacer la tarea diaria y haz lo que las demás personas líderes están haciendo, los que más están ganando están haciendo tarea diaria, poniendo estados, haciendo publicidad, una cosa y la otra y usted que es un activo del sistema, debes replicar lo que estamos haciendo y si usted no está activo en el sistema, te invito a que tomes acción y le escribas a la persona que te muestra este video para que actives tu cuenta y también comiences a ganar, feliz día.